La situación se presentó durante el fin de semana. Un menor falleció tras ser arrastrado por la corriente del río Ceibo en Buenos Aires de Punta Arenas. Lugareños colaboraron en la búsqueda aprovechando el conocimiento de la zona, hasta dar con el paradero del menor, quien lamentablemente carecía de signos vitales. Al ser las 11 y 10 de la mañana entra un incidente acuático donde se encuentra un menor de dos años arrastrado por el río Ceibo propiamente en la segunda entrada del río. Personal de Cruz Roja y bomberos se moviliza hacia el sector del remolino para empezar a hacer la búsqueda. De la misma nos encontramos con la información de civiles y del despacho que se encontraba un cuerpo río abajo a escasos 15 kilómetros. Del lugar indicado nos desplazamos 15 kilómetros río abajo para confirmar la información. Estando en el lugar se aborda paciente donde se encontraba sin signos vitales. Funcionarios de fuerza pública se hacen cargo de la escena. Un hecho lamentable que se produjo aquí en la región brunca.